Los derechos son progresivos, los derechos están afectados por un principio que para tener la conciencia social y política hay que asumir el principio de progresividad de los derechos, son progresivos. Cuando uno hace una constitución, uno dice todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero nosotros no podemos decir así, todo el mundo es empleado, no, tenemos que trabajar progresivamente y trabajamos con los porcentajes. Nosotros tenemos 6% de la tasa de desempleo, la hemos bajado hasta 6%, tenemos que seguir trabajando para bajarla, pero tenemos 6%. Nosotros tenemos 4.7% de miseria, de pobreza crítica todavía, pero cuando Chávez llegó nosotros teníamos 34% de pobreza extrema, esa está en 4.7% y las bases de emisiones son precisamente el instrumento para romper el piso y bajar, pero tenemos que seguir trabajando progresivamente, de manera progresiva, así son los derechos. La matrícula escolar hoy está más alta que nunca, pero nos hemos llegado al 100%. La pobreza era del 64%, la tenemos en 19%, Chávez bajó a 19% la pobreza, 19%. Todavía tenemos 19 pobres de cada 100 venezolanos, y tenemos casi 5 pobres de pobreza extrema de cada 100 venezolanos. Las pensiones, nosotros queremos que todo el mundo tenga pensión, así para eso luchamos, para eso fue la constituyente, para eso fue Chávez, es la revolución. Llevamos 85 viejitos de cada 100 con su pensión. Tenemos que seguir subiendo. Y si ustedes tienen la planificación, tenemos que ver lo material, pero también tenemos que ver la gente, cómo está la pobreza, tenemos que ver cómo está la educación, tenemos que ver cómo está la salud. Hay cosas que no son, que no se tocan, y son muy importantes. En Venezuela, todavía es uno de los países que mantienen la salud gratuita. Mira, cuando yo era alcalde, vi morir gente en la puerta de una clínica porque llegué tarde. Llegué tarde a pagar, porque si no depositaban, no lo dejaban entrar. Y todavía. Y todavía. Pero hoy tenemos mucho más presencia de médicos dentro del pueblo. Están los CDI, están los módulos de atención primaria. Decía María Lourdes, el módulo funciona una vez en la mañana. Sí, es verdad. Los módulos funcionan en la mañana. Y los módulos de los médicos de las bases de misiones funcionan en la mañana atendiendo allí en el consultorio. Porque en la tarde van de casa en casa. Entonces, lo que... Óyeme. Bueno, porque no hay bases de misiones. Esas bases de misiones, ya el ministro dijo. Pero el médico tiene que vivir ahí, en la base de misiones. Pero tiene que construir la base de misiones con la habitación del médico donde viva. La base de misiones tiene la vivienda del médico.